bueno tenemos nuevo ingreso para lo que es la línea original afasi de vamos a argentina lo que es la sanguchera 650 mililitros ya hemos visto primeramente lo que es la botella de eco de 750 mililitros con tapa a rosca con pico para poder beber con facilidad sin derrames el diseñito extendido aquí de los jugadores messi agüero y martínez vamos a argentina abrazándose por el otro lado también había llegado lo que es el hermético pom muy bello si de 500 500 mililitros sello 100% hermético si ideal para almacenar para trasladar para conservar nuestros alimentos luego llegó la de 350 mililitros también tapa rosca con pico para poder beber con facilidad el diseñito extendido en ambos lados y ahora tenemos por aquí y falta que llegue en la próxima campaña lo que es la taza que la vamos a estar chusmeando luego tenemos la sanguchera ideal para poder trasladar para el colegio para el picnic para lo que quieran los peques les va a encantar 650 mililitros con una medida de 13 centímetros por 13 centímetros 5 centímetros de alto cierre clic muy fácil de abrir y de cerrar ya lo hemos visto en las mayorías de las sangucheras si con lo que es fabricado en una sola pieza compacta genial si para lo que es el uso de los chicos que no estén perdiendo los sellos y más el cierre clic súper fácil de abrir de cerrar una buena capacidad una buena medida para lo que es poder trasladar su lunch diario si o en alguna ocasión especial así que vamos sumando a esta bella colección otro nuevo producto en este caso la sanguchera de 650 mililitros